Buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Efectivamente, estamos ubicados en Garzón, al 3.800, en donde en horas de la tarde, aproximadamente 6, 6 y media, un ratito antes, se efectuaron varias detonaciones en esta vivienda donde ahora está trabajando la Agencia de Investigación Criminal. Los vecinos no pueden precisar la cantidad de balazos que escucharon porque algunos nos dicen 6, otros nos dicen más de 10. Lo cierto es que el resultado es lo que mencionabas vos. Lamentablemente, hablamos de varias personas serias, entre ellas, un menor de 4 años, un pequeño, un niño de 4 años que habría recibido al menos un disparo, y dos adultos, entre ellos la mamá del pequeño. En este lugar donde está trabajando la Agencia de Investigación Criminal es el punto de ataque de los agresores. ¿Por qué están tan sobre la casa? Que generalmente los vemos trabajando sobre la calzada o en la calle donde levantan las vainas. Bueno, parece ser que la mecánica en esta oportunidad, Gaby, estamos hablando de que vino un auto, no tenemos precisión del rodado ni el color, y uno de los ocupantes del vehículo se baja, desciende, se acerca hasta la puerta, y no tenemos precisión si fue por la puerta o por la ventana, pero lo cierto es que efectuó los disparos hacia el interior de la vivienda. Allí es donde estaban todos los familiares, quienes entre ellos estaba este pequeño de 4 años que recibió al menos un disparo. Es por eso que están trabajando muy sobre esta propiedad, que está al lado de una fotocopiadora, es un barrio hipotecario, es como le llaman en esta zona de la ciudad, y que tuvo que ser trasladado el menor, obviamente por un familiar, para no esperar la asistencia del CIES, lo subieron a un vehículo particular y lo llevaron al hospital de niños Víctor J. Avilela. Las otras personas son mayores, tengo entendido que es la mamá y otra persona más. Sí, Gaby, te escucho. ¿Tenés información respecto al grado de gravedad que tienen las heridas sobre estas personas y fundamentalmente sobre este pequeñito? No, lo que no nos pudieron precisar es dónde recibió los disparos. Algunas versiones acá encontradas, viste cómo es esta cuestión del barrio, que a veces por temor a poder contar de lo que vieron o de lo que escucharon, no se dan precisiones exactas. Una señora nos decía que le había visto bastante sangre en la zona de la cabeza. No sabemos si el disparo es en esa zona la que recibió el cuerpo del pequeño o si la sangre es producto de otra zona de su cuerpito donde habría recibido este impacto. El vehículo, al parecer, se detuvo, Gaby, es decir, se tomó el tiempo de parar el coche para que descienda uno de los agresores y efectuar varios disparos hacia esa propiedad. Hace un ratito llegó otra de las propietarias de las personas que viven en esta vivienda porque se había enterado de lo que había sucedido. No estaba en la propiedad y vino, obviamente, muy angustiado por lo que había sucedido. Parece ser que es un adolescente, hermana de este pequeño e hija de la mujer que recibió otro de los disparos. Ahora, te voy a mostrar el barrio a través de las imágenes de Javier Doino porque donde estamos ubicados nosotros estamos a metros de lo que es un supermercado chino que ahora cerró sus puertas que seguramente vos recordarás, Gaby, que aquí estuvimos trabajando también. Este supermercado, el año pasado, en marzo, el propietario de este local también fue agredido a balazos en el interior del local. Entraron y lo gatillaron a balazos efectuándole la muerte en una zona en donde, como puedes ver, tenemos una plaza, tenemos el barrio, tenemos monoblocs, tenemos muchas familias. Acá tenemos un pasillo donde hay varias viviendas y donde, como vos podés ver, hay una enorme cantidad de familias con pequeños y así estaba el barrio en el momento que se efectuó el ataque. Había mucha gente afuera entendiendo que es un feriado, el día estaba más que agradable para estar afuera en la intemperie y, claro, la preocupación de los vecinos fue inmediatamente. Se escucharon los disparos, refugiémosnos, resguardemos la salud de cada uno de los familiares, pero, bueno, estos disparos fueron directos a esta propiedad que es donde ahora está trabajando la Agencia de Investigación Criminal. Sí, ¿sabés qué pensaba, Ceci? Que también tengo la impresión de que no es la primera vez que volvemos al mismo barrio más allá del hecho que mencionabas de este comerciante y esta oportunidad, sino que en gran cantidad de oportunidades hemos acudido a este sitio debido a balaceras o hechos de violencia bastante graves. No sé si vos recordarás un antecedente directo o si los vecinos te han podido señalar si específicamente contra esta familia ya se había vivenciado una situación similar a la que les toca atravesar ahora. Bueno, le pregunté a una vecina que amablemente fuera de micrófono nos habló. No es la que vamos a compartir en testimonio ahora que ahora lo vamos a compartir con ustedes, pero otra vecina nos decía que cree que es la primera vez que no había antecedentes de que a esta familia por lo menos se le efectúen esta cantidad de disparos con esta magnitud y encima con esta intención de casi prácticamente meter la mano por la ventana o directo a la puerta donde sabía que en el interior estaban los ocupantes del lugar. Pero si te parece compartimos el testimonio de una vecina que como acostumbrados estamos entre algunas cuestiones que quieren contar y otras que no por el temor. Más o menos nos relata un poco lo que pudieron ver escuchar en el momento que preciso que comenzó toda esta situación con el despliegue policial. La escuchamos. No sé nosotros vivimos allá pero no escuchamos en el fondo vivo usted. Sí, sí no sabemos nada. ¿Y no escucharon disparos? No yo salí a hacer un mandado y vi que estaba toda la gente acá afuera pero la policía vi que estaba la policía pero no sabemos qué pasó y preguntó qué pasó No, no quién va a preguntar y qué le dijeron qué pasó porque nos habían dicho que había visto un nenito herido ¿Puede estar? Sí, sí pero no ¿Puede chiquitito? Hace cuatro años yo tenía tres años no sé ¿Estaba dónde? ¿Acá en la calle? No, la verdad que no sé porque yo estaba dormiendo cuando salí ya había pasado todo no escuché nada dice que se escucharon más de 20 tiros pero no escuché más nada ¿Y el nenito está bien? No, la verdad que no sé porque lo llevaron en un auto y al hospital no sé ¿La misma familia lo llevó? Sí, sí, sí ¿La ambulancia no llegó a venir? No, no vino ¿Era el único que resultó herido? Sí, la verdad que no sé si hay otro más o no no vi la verdad que no vi Muchos disparos se escucharon Sí, sí, sí Nosotros salimos y estaba todo lleno acá y digo ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Y está en toda esta zona que es la que supuestamente fue? ¿Cuál? ¿Por qué está acercado? Sí, ahí debe ser no, no sé Nosotros vivimos allá ¿Y esto fue hace un ratito? A plena luz Sí, hace un ratito hace un ratito ¿Y los vecinos saben si pasaron en auto en moto? Ni idea la verdad no sé no sé decir porque no no escuché nada yo ni vi ¿Y qué pasó recién que estaban peleándose? Ah, no unos chicos que se estaban por pelear Ah, pero acá digamos No, entre ellos otra cosa Sí, no nada que ver con esto ¿Y es la primera vez que pasa esto acá? Es la primera vez sí Como siempre ocurre hay mucho temor eso es real y la mayoría de las personas que tienen algún tipo de información obviamente prefieren resguardarla porque también lo que está en juego es la integridad física esto ya lo sabemos lo vivimos en cada barrio de todos modos estamos hablando ahora de un chiquito de tan solo 4 años herido y si bien probablemente no haya sido hacia él directamente los disparos al parecer a estos malvivientes no les importó que estuviera este menor de edad incluso aprovecharon la oportunidad de una reunión que parece ser de tipo familiar esa es la impresión que tenés vos también allí trabajando en el lugar Bueno, lo que nos decían los vecinos es que claro a ver había parte de la familia que estaba en el interior de la vivienda otra que no como esta adolescente que bueno está por acá dando vueltas quisimos hablar no quiere dar declaraciones porque ella como te contaba antes se enteró de lo que había sucedido inmediatamente volvió me dice una amiga nosotros estábamos en el parque y volvimos porque nos enteramos que habían atacado la casa de ella como podemos ver en imágenes todas las vainas están adentro prácticamente hay una moto en el interior y hay vainas servidas en el piso que es lo que da cuenta de que estos agresores fueron directamente atacar a quienes estaban en el interior lo que no podemos precisar porque todavía no nos han querido dar los agentes de la policía datos al respecto es a quién buscaban a quién querían agredir y entendemos que este menor que recibió uno de los disparos fue una consecuencia colateral queremos entender en realidad de que esto es lo que sucedió y que el ataque fue dirigido a alguno de los mayores al parecer es un hombre y una mujer quienes recibieron estos disparos estos adultos y este menor de cuatro años precisiones de los disparos no los tenemos nosotros empezamos a ver algunos de los carteles adentro yo llego a divisar solo el número 6 pero los vecinos hablaban de cerca de 20 estamos hablando realmente de un ataque programado porque aparte vinieron en un auto lo detuvieron frente a la casa uno se dispuso a bajar fíjense todo el tiempo que se tomaron más allá de que a veces son segundos Gaby tienen que tomar la determinación de parar el vehículo bajar disparar volver a subirse e irse del lugar cuando este barrio estaba plagado de gente en horas de la tarde por como te decía día feriado estamos en el parque y fíjense que también ahora la agencia de investigación criminal está buscando las cámaras de la zona ¿por qué señalo esto Gaby? ¿te acordás que este supermercado también tenía una cámara que fue la que registró el momento en donde se produjo el ataque a este local de este supermercado chino entonces están empezando a ver si tienen la fortuna de encontrar una cámara de videovigilancia que haya registrado el momento sobre todo el vehículo que está siendo buscado que es con el cual se manejaron y se trasladaron estos delincuentes que efectuaron los disparos a esta familia a esta familia Gracias.